Largaron el premio Mamborita Sale rápidamente a hacer la delantera El número 1, Mindhunter Saca ventaja sobre el 5, canchero sprint Más abierto viene avanzando el 8, Rankel salvaje Recorrido los primeros metros de carrera Comanda las acciones El número 1, Mindhunter Acciona con cuerpo y medio de ventaja Sobre el 7, Perfect Low Gana terreno por los palos el 2 Más abierto viene avanzando el 9, Estados Unidos La quinta posición para el número 5, canchero sprint En mitad de codo Siempre en la vanguardia del 1, Mindhunter Abierto se arrima, le presenta la lucha El 7, Perfect Low Se viene arrimando el 9, Estados Unidos Cerca lo viene haciendo el 2, Gira Price Los participantes de la primera Voy con el codo, van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes por dentro El número 1, Mindhunter Abierto lo viene haciendo el 7, Perfect Low Se filtra por los palos el número 2 Gira Price En larga topezada lo viene haciendo el 11 Don Dorba Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera 2, Coma puntero va estirando la ventaja Sobre el 1, abierto el 11 Desde el fondo carga el 5 Pocos metros para el disco Con Iván, Eduardo, Monasterolo Si por el 2, Gira Price Con apreciable ventaja Son el 5, canchera sprint Y cruzólo el disco Y cruzólo el disco ¡Gracias! Suf lice! Eso es lo que pasa